Gloria a Jesús porque de Él mana la vida lavado sea el nombre del Señor tú puedes guardar muchas cosas en tu vida tú puedes guardar tus joyas tú puedes guardar tu dinero tú puedes guardar cosas valiosas que para ti quizás te ha costado tu esfuerzo te ha costado trabajo te ha costado dinero te ha costado lágrimas te ha costado cuantas cosas hay cosas de valor pero el Señor nos dice a través de su palabra que sobre toda cosa guardada sobre toda cosa que tú guardes que guardes tu corazón porque tu corazón es el motor de la vida, aleluya y en Él están todas las emociones entonces es necesario guardar nuestro corazón porque de Él mana la vida porque es eterno, aleluya sabes que nosotros estamos guardados en el corazón de Dios tú y yo estamos en el corazón de Dios por eso es que Dios nos guarda como a la niña de sus ojos aleluya entonces así como Dios nos guarda y a ti y a mí así como tú guardas a tus hijos así como tú guardas a tus seres queridos guarda tu corazón saca de tu corazón todo odio saca de tu corazón todo rencor saca de tu corazón todo enojo saca de tu corazón todo aquello que no te edifica para vivir una vida feliz recuerda sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Dios te bendiga